Cuando era niño, un coche me golpeó yendo yo en bicicleta y volé por los aires. Y lo siguiente que recuerdo fue la que era un tío. Luego resultó ser el conductor de ambulancia. Él me miró sonriendo y me dijo que estuviera tranquilo, que todo iba a ir bien. Estuve unos días ingresado y de todos los familiares y amigos que venían a verme, no sé, lo recuerdo a él. Fue como mi primer superhéroe. El año pasado recordé todo aquello y dije en casa que quería conducir una ambulancia, que quería trabajar de ello. No sabía dónde se estudiaba esta profesión o qué había que hacer para conducir ambulancia. Empecé a informarme y di conciencia. Llamé y me lo explicaron de maravilla y me dijeron que ahora para conducir ambulancias hacía falta un título profesional del sector sanitario. Y dije, bueno, pues lo hago. La verdad es que esto de estudiar desde casa, al principio, me dio un poco de miedo. Pero cuando vi lo bien que se ha explicado el curso y que podía hablar con los profesores y con Ana, mi tutora, la cosa cambió. Fue todo mucho más fácil y entretenido. Eso de saber que tienes a alguien al otro lado del teléfono, que resuelve las dudas, da tranquilidad. Supongo que siempre he querido dedicarme a esto, aunque lo tenía un poco dormido. Ahora, cuando salgo a atender una emergencia, siento que puedo ayudar a salvar la vida de alguien. Y eso es indescriptible. Ayudar a los demás te hace sentirte bien. O al menos a mí me hace sentir bien. Esta es una profesión que piensa en los demás y eso me gusta.